Centroamérica, estamos en Centroamérica, Instituto 25 de Mayo, Giovanni, ¿no? Exactamente, hablamos con la Presidenta de la Cooperadora y bueno, contanos qué prepararon para hoy. Para esta noche, hola a todos, tenemos sándwich de bondiola con fiambre, que sería un sándwich cubano y después tenemos cóctel, cóctel cubano, tenemos mojitos y tenemos daiquiri. Bien. Para todos los que quieran venir acá a tomar algo. Riquísimo, bueno, convocatoria de los padres también para colaborar. Sí, bien, los padres, estuvimos esta mañana un grupo, ahora otro grupo y siempre el colegio colabora mucho. ¿Ya están listos los sándwiches? Ya están listos, pueden venir cuando quieran. Tremendos están. ¿A precio? 3.500. Recibo... Tenemos transferencias, tenemos Paypal y tenemos Postnet. Paypal. Perfecto. Paypal. Payway. 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 Ah, me dijeron Payone. Ah, no, no tengo ni idea, yo... Payway es el de Cosmos. Bien, perfecto. Ahí está, mirá, que no se vaya el sándwich. Que no se vaya, no lo sá, que lo íbamos a degustar. No, mentira. Mirá lo que es eso, vamos a hacerle zoom. Habla ese cerdo, eh. El olor, vengan a sentir el olorcito, está riquísimo. ¿Qué tiene de condimento, mayonesa? No, lo que ustedes quieran, puede ser mayonesa, matazos o ketchup. Ah, perfecto, los aderezo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Presidenta. Bárbaro. Centroamérica, Vanina. Centroamérica, Centroamérica, para la institución 25 de Mayo, la cooperadora trabajando a full. Muy decorado el stand. Muy, muy específico, ¿no? Mirá la naná. La piña de la plaza está, el fruto, ¿se acuerda? El fruto del quilombo. Tan cuestionado. ¿Será ese? Se le habrá caído alguien en la cabeza y lo pusieron ahí, lo habrán sacado. Bueno, sabemos, las palmeritas, espectacular. Centroamérica.